El hecho es que hasta ahora desconocemos y en una muy buena medida todavía el comportamiento de este virus dadas los grandes cambios que ha tenido, las grandes mutaciones, más bien la gran cantidad de mutaciones que ha tenido en tan poco tiempo. De ahí que entonces realmente es impredecible. El hecho es que para muchos especialistas no debió de haberse llevado a cabo el evento. Definitivamente no es viable, no es posible porque efectivamente con esta cantidad de mutaciones y en tan corto tiempo es prácticamente imposible que se obtenga esta inmunidad de rebaño como ha sido denominado. Por eso comento que aún incluso, aún y cuando el 80% de la población que no es así lo haya padecido, pensemos que este hecho se haya dado en un 20% de la población, 30%, pero con las variantes y las mutaciones correspondientes es ilusorio pensar que se hace o que se tiene inmunidad de rebaño. Sí, presumimos obviamente que ya desde dentro de los primeros 7 a 10 días en los que se haya llevado a cabo el evento y que empecemos a ver si es que existiera una quinta ola, bueno pues obviamente el punto es que el hecho ahí daría la pauta para comentar y decir no debía de haberse realizado, pero bueno pues es un hecho tardío, porque al final de cuentas el volver a tener que acondicionar áreas en específico en los hospitales, pues nuevamente redunda en un alto costo en gasto, pues altos costos en salud.